Hoy está con nosotros una leyenda del Real Madrid, uno de los grandes, uno de nuestros embajadores, por todo el mundo, un jugador de nuestra cantera, que ya es uno de los mejores de la NBA. Es el momento de recibir en su casa al número 77. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!